Eso sí, y nuevamente vuelve el medio grupo Si supiera cómo sufro yo, si supiera cómo sufro yo Si supiera cómo sufro yo, por ti mi amor Si te piensas ir muy lejos, si te piensas ir muy lejos, si Te beso pronto para amarnos más y más mi amor No me hagas sufrir ni más llorar, no me hagas sufrir ni más llorar No sabes que el dolor siente en mi corazón No me hagas sufrir ni más llorar, no me hagas sufrir ni más llorar No quiero sufrir ni más llorar No sabes qué dolor siento en mi corazón No sabes qué dolor siento en mi corazón Qué triste yo me siento sin ti, a mi lado Qué triste yo me siento sin ti, a mi lado Qué triste yo me siento sin ti, a mi lado Qué triste yo me siento sin ti, a mi lado Que triste yo me siento sin fin, cuando no estás a mi lado No me hagas sufrir ni más llorar, no me hagas sufrir ni más llorar, no me hagas sufrir ni más llorar No me hagas sufrir ni más llorar, no me hagas sufrir ni más llorar, no me hagas sufrir ni más llorar No me hagas sufrir ni más llorar, no me hagas sufrir ni más llorar No me hagas sufrir ni más llorar, no me hagas sufrir ni más llorar No me hagas sufrir ni más llorar, no me hagas sufrir ni más llorar No me hagas sufrir ni más llorar, no me hagas sufrir ni más llorar No me hagas sufrir ni más llorar, no me hagas sufrir ni más llorar No me hagas sufrir ni más llorar, no me hagas sufrir ni más llorar No me hagas sufrir ni más llorar, no me hagas sufrir ni más llorar A mi lado De triste yo me siento sin ti A mi lado